¡Hey! ¿Qué tal gente? Y bienvenidos a un nuevo video en este canal hermanos. Estamos grandeando como páginas. El de ayer nos aventamos un directo de casi 6 horas, 7 horas grandeando con Paletools. Llevamos 630 Player Picks en un día. Acabo de subir un video de consejos chicos, de las mejores herramientas, ajustes de Paletools. Este a Messi y Totti le ganan el Player Pick 86+. No tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos. Compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. Le han dado muy buen apoyo al video hasta el momento, cosa que agradezco mucho. Si no lo han visto, ya está disponible en el canal. Es día martes de nuevo SBC, EA. No estaría mal que metan un nuevo SBC porque justamente hace rato estamos hablando de que solamente hemos tenido una carta TOTS de la serie A. Y la verdad es que la carta no ha sido la gran cosa que fue Mkhitaryan. Que tenemos el día de hoy en el juego EA Sports It's in the Game. Tenemos a... Nada más y nada menos que... No mamen, chicos. Ok, chicos, va a decir... Va a decir este cabrón que... Número uno. La media de este Gudmonson es muy buena. Número uno. Número dos. Este Gudmonson era una carta muy popular en varias evoluciones. No sé si lo recuerden, pero recuerdo que era una opción chetada que por ahí tenía creo que una carta IF. Y la carta IF se podía evolucionar y quedaba rico. También tenemos el Piquerini otra vez de Team of the Season 90 más. Ahí está el ID por si quieren mandar. En el caso de este Albert Gudmonson, ¿cuáles son las mejoras de este jugador? A comparación de la carta IF, tenemos 4 puntos en ritmo, 7 en tiro, 7 en pase, 5 en regate, 10 en defensa, 7 puntacos en físico. Desafortunadamente, tiene doble 4. Eso no me gusta tanto, la verdad. La carta IF tiene 3-4, esta carta tiene doble 4. 1.78 de estatura, tipo de cuerpo delgado para este Gudmonson, que es cosa positiva. Work rates ofensivos, doble 4 estrellas, que eso no está cool. La verdad, no es cool ni hacerse notar. Juega banda izquierda y derecha, pero eso sí, MI y MD, es mucho mejor I y EED, en mi opinión. Delantero centro y media punta. Y estadísticamente, hermanos, ritmo perfecto con cuete en el culo, doble U. Potencia, tiro, remate, stop, tiro largo, top. Buen posicionamiento, bien. Buen pase largo, en mi opinión. Excelente visión, pase corto y curva, bien. Compostura, bien. Reacciones, bien. Nada especial, pero están súper bien también. Agilea, balancea y regates espectaculares. Salto, muy bueno. Cabeceo, es perfecto. Buena fuerza para este Gudmonson, que tiene los dos playstiles de ritmo. Tiene aéreo, whipper in y power shot colocado técnico. Y playstyle plus. Los playstyle plus, la verdad, chicos, es como si fuera una carta con cohete en el culo, básicamente. Porque el trivela elegante es una combinación de playstyle un poco mala. El trivela en ciertos contextos está rico, pero hay muchos playstyle mejores. Pide una sola plantilla, chicos. Pero una plantilla está bien. Este Gudmonson es una plantilla 84 con una carta in form. Está bien, hermanos. Pero la verdad es que los SBCs de Team of the Season de la Serie A, no sé si van a qué factores, han sido muy decepcionantes. Sobre todo hablando de cartas que no sean iconos. La verdad es que no, creo que pudieron estar mejor. Ahora, la mejora semanal, el Player Pick pide una plantilla 85 y una plantilla 87. Y son las mismas tres opciones. Y la misma media. Ok, chicos. Ok, Leandie Saben me acaba de mandar algo muy rico. Leandie Saben me acaba de mandar algo muy rico, muchachos. Me lo acaba de mandar. Lo vamos a poner aquí porque creo que esto es lo más importante para el día de hoy. Tenemos E-Champions League Finals winner SBCTs. No sé si recuerden. Dice el prestigioso trofeo y the lion's share of the prize pool. O sea, básicamente se va a jugar una final en la E-Champions League el 29 de mayo. Sin embargo, hay una recompensa especial que cada uno de los finalistas... Hay una recompensa final por la cual uno de todos los finalistas están emocionados. Que es el SBC de la ICL. No sé si recuerden, chicos. La temporada pasada, Kaká tuvo un SBC. No sé si recuerden, pero bueno, básicamente algo muy similar, ¿no? Justo como la temporada pasada, donde Yilmaz eligió a Kaká, el ganador de la E-Champions League tendrá una oportunidad única de inspirar su propia carta de UT en el juego. Que será lanzada como una carta ICL winner SBC después de que la competencia concluya. Que es esta carta de aquí. Sintoniza las finales de la E-Champions League a las 4 de la tarde. Horario no sé cuál sea. Me imagino que Reino Unido. Y dale click aquí para ver a qué hora empieza el evento en tu zona horaria. O sea, básicamente es lo que pasó con Kaká. Yo, chicos, solamente espero una cosa. La idea es buenísima, chicos. La temporada pasada, cuando sacaron esta idea, todos perdimos la puta cabeza. Estaba filtrado que iba a salir Kaká y todo fue como de no mames, qué locura. No sé si recuerden que el SBC de Kaká fue muy desconcertante. Para la gran mayoría de personas. Que fue esta cartita de aquí. Sí era mejor que la carta food verde. Y era crafteable. Algo que era bueno. Pero me acuerdo que no tenía la del doble 5. Yo espero que EA haya aprendido la lección. Y a ver, otra cosa, ¿eh? Otra cosa. Porque esto sí, chicos. EA Sports is in the game. Hijos de la chingada. Dijeron que el ganador iba a poder elegir al jugador que quisiera o algo así, dijeron. Y Gilmas era de Team Gullit, si no me equivoco. Entonces todo el mundo esperaba que Gilmas fuera a elegir a Gullit. Y obviamente EA no fue como de no, no, hermano. A ver, puedes elegir el que quieras, pero de estos jugadores. Y que acá está como embajador en el torneo. Yo espero que EA haya aprendido la lección. No creo que esté terrible. Que EA te dé como un pool de opciones y te diga, ok, elige uno de estos. Eso no hay problema, pero mínimo que la carta sea relevante. Es lo que yo pediría. Porque el concepto es muy bueno, chicos. El concepto es muy bueno. Pero que la carta que gane sea relevante es lo único que yo personalmente pediría. Pero me gusta, me gusta, hermanos. Me gusta. Que fue como la temporada pasada. ¿Cuándo quedamos con la final? La final es el día 29 de mayo. O sea, mañana. ¡Mañana! La final es mañana, chicos. Ya estaremos teniendo pronto el SS, ¿no? Ahora. ¿Tenemos algo nuevo en la sección de evoluciones? ¿O es momento de despedir el video del día de hoy, chicos? Mejor al TOTS. TOTS Liga. El record de Champions ya estaba. TOTS de la Serie ya estaba. No hay evoluciones. Hermanos. El tema de grandeo y todo eso, de puta madre. EA lo hizo muy bien ayer con el player pick 82 más y todo eso. Pero el contenido de TOTS sería, la verdad es que... Mamita, hermanos. Voy a cerrar habiendo un player pick de estos. Decirme que monetizo. Pero la verdad es que... No lo sé, chicos. No lo sé. Creo que... Sí. Otra vez en el chat están poniendo que otra vez regalaron sobres 84 más. Chicos, esto no les pasó a todos. A mí, por ejemplo, la semana pasada me dieron 20 sobres 84 más como compensación de quién sabe qué riatas. En esta ocasión a mí no me dieron ningún sobre 84 más, hermanos. Pero algunos de ustedes por ahí les pueden estar dando los sobrecitos estos 84. Si los tienen, pues es una compensación de algún objetivo que en algún momento estuvo mal. Y a disfrutar. De ahí va a sacar a uno que otro caminante para meter a grandeo. Y por ahí una posibilidad de sacar una carta para equipo. Ahora sí. Para cerrar con el video del día de hoy, chicos, vamos a abrir el player pick que salió el día de hoy. ¿Es un buen player pick, hermanos? ¿La verdad es que si lo banco? No, mame. No, olvídenlo. Me estafaron. Pauso y abrimos un pick. Ah, ok. Bueno, tengo todo seria, chicos. ¿Puedo abrir este? Este creo que es de objetivos del inicio de sesión diario. Está bien. Está bien. Es un Bremer. Pero sí quiero cerrar con un player pick. Ahora sí, chicos. Tenemos un player pick. Muchas gracias a... ¿Quién fue el que mandó? Fernando. Por el share play. Vamos a ver qué tal está. Igual se viene el video más adelante. No se preocupen. No mames. Bueno. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca del SBC de icono de la final de la Champions League. ¿Les parece...? ¿Creen que va a ser mejor que la de la temporada pasada? ¿Creen que va a ser igual de regular? Yo creo que EA va a aprender la lección. Al menos eso espero. Y si abrieron su player pick de 90 más, ¿qué le salió? Por olvidéis ya todo. Y nos vemos en el próximo video.